hola qué tal buenos días qué tal cómo andan cómo lleva la semana bienvenidos a otro vídeo de yo yo fernández yo yo 308 en twitter y bueno más una de las tripas también hoy cosa de que ya mismo hay que almorzar y hoy veis que me encuentro en cada de neón concretamente la user edition que nos trae el último plasma estable este fantástico escritorio linux 0 ya sabéis qué cadena es una distro linux con base ubuntu pero la que usan los desarrolladores de plasma entonces nos dan siempre lo último en esta como como dije antes esta edición usar nuestra plasma completamente estable y maravilloso 5.12.2 como estáis viendo que porque enseño plasma porque el vídeo que el vídeo que trae continuación perdón va sobre plasma y sobre balú el buscador de archivo el indexador de archivos de plasma no soy un experto en en plasma ni mucho menos no soy un experto en balú pero bueno un usuario llamado paco el actor del blog oyente del podcast y visor del canal de youtube no sé si dice visor alguien que ve vídeo en youtube como se llama pues no sé youtuberista pero bueno me ha mandado una pregunta al formulario de contacto de esa marco y punto con creo que está por acerca de o por ahí por ahí me decía que bueno que lleva toda la vida usando genome que se ha pasado a plasma ha visto alguno de mis tutoriales y que estaba muy contento pero que tenía una espinita que el navegador de archivos dolphin no le buscaba en la partición que tiene para datos en paco al igual que yo hace una partición para aparte para datos la cual monta en media datos igual que yo he puesto en algunos de mis tutoriales aquí veis media datos he creado una carpeta que se llama buscar y he metido un documento de un pdf llamado la venganza de don mendo es una obra teatral clásica maravillosa que os la recomiendo a del castillo dijeron bajad presto ese rastrillo callaron y nada oyeron sordos sin duda se hicieron los infantes del castillo tendad el puente tendadlo bueno no voy a seguir porque este la venganza de don mendo consta de muchos actos y es maravillosa en youtube podéis ver algún vídeo que otro con actores españoles de la época fernando fernán gómez y alguno que otro muy 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 recomendable si os gusta este tipo de d de teatro clásico bueno pues este el problema de paco que en balú que dolphin no le busca en la partición de datos no le busca archivos no le hace búsquedas y bueno pues entonces es muy fácil no la solución te tienes que ir a preferencia del sistema buscar y aquí dentro de buscar en configurar las búsquedas de archivos tenemos activada la opción de activar la búsqueda de archivos indexar también el contenido de archivos y abajo en no buscar en estas ubicaciones pues tenemos todas estas particiones que pone por defecto a mí siempre 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 me pone por defecto la partición de datos como veis si dejamos el puntero sale un bocadillo un globito de información que pone media datos todos estos números son de snap que crea particiones ahí no sé dónde cosa de ubuntu cosa de ubuntu esta no la no le echéis cuenta si queréis que algo no indexe balú pues simplemente en el botón más agregáis una partición una carpeta en concreto cualquier cosa si al contrario si queréis que balú sin indexe algo de lo que hay en esta lista simplemente hay que quitarlo y ya está entonces ya balú buscaría y podrías encontrar los archivos que quieras haciendo una búsqueda desde dolphin o desde crunel desde crunel ya sabéis de almas efe dos aquí podéis buscar cualquier cosa no y iniciar cualquier programa o buscar cualquier archivo calculador eso tiene crunel es muy muy potente entonces que tenemos que hacer para que indexe balú y para que en poder hacer búsquedas en dolphin en nuestra partición de datos la vemos aquí yo la tengo igual que paco montada en media datos una vez remarcada azul le damos al signo menos la quitamos y aplicamos cambios y ya está nos salimos no sé yo si esto tardará un ratito en que balú se da cuenta o no se da cuenta pero en fin hasta aquí todo correcto entonces yo hice pruebas anteriores sin y me seguía sin buscar datos en esa partición perdón mes me salía sin encontrar dolphin archivos en esta partición de d de datos así se lo dices a ver a paco por correo y al me devolvió otro correo diciendo que lo único que hay que hacer después es darle permiso nuevamente a la partición de datos y ese es el paso que a mí me faltaba así que gracias paco por darme ese último paso y nada más simplemente una vez que hayamos quitado la partición que queramos que indexe balú de la opción de preferencia del sistema nos vamos a la terminal y en mi caso pues le vamos a dar nuevamente permisos a esa partición podemos hacerlo podemos darle a nuestro usuario en concreto oa los usuarios en general no podemos darle con sudo chown ch w n guión r o menos r hay que poner tu usuario repetido yo yo en mi caso dos puntos yo yo y la partición en concreto a la que quieras que a la que quieras que balú busque y para luego para encontrar desde dolphin o desde cruner esos archivos que tienes en esa partición en mi caso en el caso de paco sería media datos esto le daría permiso simplemente a nuestro usuario aquí me he dejado una o perdóname vamos para atrás para atrás para atrás nada más que mirado para la pantalla detrás de la h va una o ok sudo chown chown y ahora ya que tengamos esto le vamos a dar permiso de nuestro usuario le damos a intro nos pide la contraseña linux la contraseña linux cuál es mi contraseña no recuerdo vamos a ver mi contraseña y ya está mi contraseña muy fácil le damos a intro y tarda un rato me he equivocado equivocado vamos a intentar nuevamente esto de poner contrasañas difíciles es que te puedes equivocar ahí está y nada más ya debería funcionar que no te funciona ya debería funcionar que no te funciona la podemos dar permisos de usuarios que sería de la siguiente manera sudo ch mod un guión r o menos r los permisos 755 y media datos ya tenemos esa opción también dándole permiso 755 para el usuario y los demás usuarios del sistema y le damos centro ahora simplemente simplemente tendremos que buscar nuevamente abrir dolphin en este caso que es el que preguntaba paco veis que ésta está aquí en media datos pues simplemente vamos a abrir otra otro dolphin nuevo está situado en nuestra home nuestro directorio personal le damos a la lupa y vamos a buscar este archivo a ver si lo reconoce si nos lo encuentra la partición de datos ponemos ponemos que vamos a poner mendo mendo ok no he puesto m mendo para vamos a ver vamos a ver si se escribir mendo aquí me salen dos coincidencias mendonca do río belini una canción que tengo por ahí y la venganza de don mendo le damos a propiedades y dice dice que no en la ubicación en media datos buscar media datos buscar como veis ya dolphin está buscando en nuestra partición de datos tras quitar esa partición recordemos de la lista en buscar de la lista para que no busque decir de esta lista que no busquen estas ubicaciones hay que retirar la partición en el caso que la tengamos agregada luego darle permiso nuevamente a esa partición y ya balú haría el resto así de fácil y así de rápido ha sido espero que esto os sirva y que bueno gracias a paco por decirme lo de los permisos que yo no lo sabía simplemente sabía lo de quitar quitar la partición de las preferencias de sistema en buscar y ya está nada más vamos a dejarlo aquí para que sea cortito y nos vemos en otro vídeo vídeo o audio o post en los amorejo aquí punto con yo yo fernández yo yo 308 buena semana chao